wow si mis amigos pues seguimos con los personajes de mis kubayashi exactamente dragon knight y vamos a hacer al cual como me han pedido muchas de las chicas no sé por qué razón las chicas lo piden pero si así es las chicas están pidiendo a que ex al cual como tres o cuatro que me dicen oye por qué no hagas eso pero no es otra cosa enfoquemos en la realidad mis amigos enfoquemos en la realidad hoja de rehuso y acá nada muy bien buena onda a suave y ahora viene que ex al cual sí muy bien y y y Gracias por ver el video. 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 Pero ahí está. Su personaje tan lindo y tan precioso. Que sería... ¡Quexalcóa! ¡Uah! Muy bien. Nos vemos en la siguiente.